Soy del Nero a Paxingán Los soldados en la sierra quieren con nosotros dar Saben que si nos apresan dinero van a ganar Pero no somos pendejos pues sabemos trabajar Por la ruana y por este peque también es y cuidar Oleran ácidos fuertes, están cocinando cristal Son puros vasos perrones, las ollas no han de tronar De los Estados Unidos mando un saludo perrón A todos los cristaleros que existen en la región El que ha inventado esta madre es un vato muy cabrón Quisiera darle las gracias por lo que nos heredó Ahorita en la actualidad, Chuchuacán es más chingón Yo sé que en Chiqui y Huitillo también hacen el cristal No crean que se me ha olvidado a Santero saludar A Ernesto y a la Zola de Durango y Michoacán Comprarías y las yeguas, calcitas y aguilillas La traen de cuatro caminos a Morelia y Nueva Italia Ahí está el mercado grande, también las pistas privadas Quiero mandar un saludo a tres vatos bien perrones Aunque uno está bien flaquito, es de los meros cabrones Mi padre era Paxingán, son tres vatos muy valientes Sus nombres ya los conocen, Bernato Macri Valente De los Estados Unidos mando un saludo perrón A todos los cristaleros que existen en la región El que ha inventado esta madre es un vato muy perrón Quisiera darle las callas, por lo que nos heredó Ahorita en la cualidad, Michoacán es más chingón